1, 2, 3 Hola chicas, estamos aquí en Primaria y mirad que cosa más bonita acabo de ver Mirad que camiseta, con estos botoncitos Y mirad que precio tiene, 8 euros Y mirad que chula, así caladita Y es que está preciosa, me ha encantado, así de tirante Me ha encantado Mirad que camiseta más chula Con el bonjour, me encanta Miradla que bonita está con esa carita, así de manga corta Y mirad, vale Vale 8 Chicas, mirad lo que acabo de ver, que me ha encantado Mirad, de Liri Stick Mirad que chula que está, a quien le guste, miradla De manga corta hasta la han traído nueva, mirad que chula Y están a A ver si enfoca Están a 8 Chicas, mirad lo que acabo de ver Mirad que camiseta más bonita Y mirad lo que vale 1 euro Valía 6, nos valían 5 Y se ha quedado en 1 euro Mirad que chula Chicas, mirad 2 euros Mirad que camiseta así De tirante de rayas, que chula 2 euros Y mirad esta Yo así este cremallero así Y así de este color Valen 3 Mirad chicas, que bikini más chulo Miradlo, la parte así de arriba Y vale 2,5 La parte de arriba Y la parte de abajo, mirad La braguita Miradla de chula Y vale 2,5 Mirad chicas, a quien le gusten estos pantaloncitos Mirad que tela así finita Con este cinturón, que chulo 10 euros Chicas, mirad que vestida Así con este volantito aquí Son así Con este volante Así que se ven las hombras Mirad, 8 euros Y están estos Mirad que chulos están también Estos Miradlos Están así Con el volantito Me encantan a mí estos vestidos Y valen también 8 euros Vamos a mirar el precio 8 Chicas, mirad a quien le gusten las falditas así Así de huelecito Así de esta Tan fresquísima Mirad, a 16 Mirad que pantalones más raros Así, súper ancho aquí Así de pierna Y mirad, están a 12 Son también así Son más fresquitas así A quien le gusten A 12 Chicas, mirad estas camisetas Mirad Que fresquitas que están De tela así, súper fresquísima A 5 euros Y luego mirad estas Así De lunar Súper fresquísima Son así por detrás Y estas valen 11 Chicas, mirad estas bolsas Que chulos que están Mirad Es así de plástico por fuera Dentro lleva otro Y lleva una cremallera Que está chulísimo Mirad Y vale Vamos a mirar el precio A ver el precio Mirad 14 A ver si enfoca bien 14 Chicas, mirad que cosas venidos son nuevos Miradlo Se abren con un cierre que se abre así Mirad estas bolsitas Miradlo Viene así La parte de atrás Así Viene con un aro Miradlo Así se ve mejor Lleva un aro para agarrarlo de la mano Si queréis Así Así Y un cinturón para colgaroslo también Y vale Está precioso Vale 8 Mirad estos Que chulos que están así Pecañitos Con su 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 Y mirad 4 euros Chicas, mirad que cosa más preciosa de bolso han venido Mirad Lleva un bolsillo aquí dentro Miradlo es así 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 de leopardo Que a mí me encanta Y mirad Lleva Lleva como un aro aquí así grande Otro aquí Y la tiranta para engancharlo Mirad Está Chulísimo Lleva así Guapísimo Que está Me ha encantado Y de precio tiene 10 Y están también Estos Miradlo Estos también así en amarillo Con ese bolsillito Y la primallera aquí Y lo mismo Para colgarlo Lleva así una cosa Hasta así redonda A cada lado Y para con una tiranta Para colgarlo ¿No está bien? Lo mismo 10 Chicas, mirad Qué bolso más chulo Me ha encantado Cuando lo he visto Mirad Qué bonito Con esa asa Así me encanta Y mirad Vale 14 Chicas, mirad Qué sandalia Mirad Qué bonita Así con esta telita Como terciopeladilla La tiranta Y mirad Qué chula Están así Amarradillas Planas Chulísimas Que me encantan 10 euros Y mirad Chicas Medias de estas A ti le gustan Mirad Medias así Que están chulísimas 3 euros Están así Con varios colores Con varios modelos Sí Medias rectas Y 13 euros Muy bien Desde 3 euros Mejor Entre has Ruim 분 K ¿Qué más? Tienes Sin Ve